No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Lo entregaste al sol Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Banan las足as Si canta Le diste o beige San de retenlas Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo viste todo por mí Lo viste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida por mi, lo diste todo por mi, mi Jesús Tu amor es santo, es profundo y es santo Sobrenatural, tu amor es santo, es profundo y es santo Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural No lo puedo entender, es sobrenatural Yo lo retivo por mí, es sobrenatural, es sobrenatural En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada gran brazo que yo te dieron pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada gran brazo que tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí Porque tu amor es santo, es profundo y es santo Sobrenatural, tu amor es profundo y es santo Sobrenatural, tu amor es santo Sobrenatural, tu amor es profundo y es santo Sobrenatural, tu amor es santo Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural No lo puedo superar Sobrenatural No lo respiro, lo respiro por mí Sobrenatural, sobrenatural Dile, tu amor es santo Él nos amó hasta la muerte Él apostó todo por nosotros le damos gracias levante sus manos y cante Tu amor es Santo, es conjunto y es santo sobre la pura Tu amor es santo es conjunto y es santo sobre la pura Tu amor es santo Tu amor es santo